Hoy Hoy como siempre deseándote Estoy cansado de esperarte sin fin Y sé que cada día te necesito más Siento la lluvia que me cae muy fría Y viviré una vida triste y sencilla Añorando las cosas que he dejado atrás Sin querer me pierdo entre un montón De sueños sin principio y sin final Sin querer deseo tus caricias y Hay momentos que sueño que estés aquí Y soñar no puedo más Viviré la vida sin tu calor y sufriré Estoy llorando por ti Estoy llorando por cosas de ayer Y cada día, cada día me duele más Estoy llorando por ti Estoy llorando por cosas de ayer Y cada día, cada día que pasa me duele más Sin querer me pierdo entre un montón De sueños sin principio y sin final Sin querer deseo tus caricias y Hay momentos que sueño que estés aquí Y soñar no puedo más Viviré la vida sin tu calor y sufriré Estoy llorando por ti Estoy llorando por cosas de ayer Y cada día, cada día me duele más Estoy llorando por ti Estoy llorando por cosas de ayer Y cada día, cada día que pasa me duele más Estoy llorando por el camino Estoy llorando por las acciones Siento la lluvia que me cae muy fría y viviré una vida triste y sencilla O añorando las cosas que he dejado atrás Estoy llorando por ti, estoy llorando por cosas de ayer Y cada día, cada día me duele más Estoy llorando por ti, estoy llorando por cosas de ayer Y cada día, cada día que pasa me duele más Estoy llorando por ti, estoy llorando por cosas de ayer Y cada día, cada día me duele más Estoy llorando por ti, estoy llorando por cosas de ayer Y cada día, cada día que pasa me duele más Estoy llorando por ti